¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡No traen guión, es bonita nota! Bueno, pero antes que nada, muchachos, fuerte busaje, fuerte bus para la primera batalla. ¡No, no, no, no! ¡Añuelos! ¡Añuelos, muchachos! ¡Lanzas! ¡Lanzas! Mira, mi hermano, entó tengo la zagaria. ¿Qué te sientes que Dante te debo en la batalla? Bueno, y entonces soy fuerte como un cation Esto yo te mato, este es mi sanción Pero en la rima, hermano, yo sí soy freestyler Tiene las agallas, pescado y sale todo al aire Porque la verdad, lo que digo sí es cierto Sale al aire, pescado muerto Sí, pescado muerto lo hago en el lodón Mira, mi hermano, soy pescado, pero el megalodón Pero entonces, aquí yo lo agredillo Sabe que lo mato y aquí te muestro el brillo Pero hermano, en la rima siempre entró distinto El megalodón, pendejo aquí, ya ya está distinto Mientras así no lo dijo en la improvisación Me elegiste a mí, pendejo, perdiste por elección Por elección, entonces te muestro la acción Porque entonces aquí demuestra la corrupción Bueno, y entonces ya te ardiste Que te sientes que en primera ronda y te impediste Pero la verdad, le responde improvisado Cual corrupción que me votan los del jurado Porque la verdad en esa ya lo cago a palo Dice corrupción, pero es demasiado malo Si demasiado malo lo bota el jurado Pero entonces aquí le hago la palida Porque sabe que le bota el jurado la salida Pero en la rima siempre bien improvisada Cual salida, perro, si en la cara le dejo un par de entradas Mientras tranquilo la rima siempre se decora En la cara, perro, ya aquí se borra Aquí se borra, borra y entonces yo lo hago Y entonces soy el arpebor Él me borra este reciclador Pero entonces aquí yo lo imparto Pero este rapper la lona ya lo muerde No es reciclador si es el partido del verde Porque la verdad, el estilo no distinto La instrumental es tocar a un mercado de un medio radical ¡Tripo! Así que rápidamente su pregunta es ¡Tres, dos, uno! ¡El señor Romero! ¡Y este aplauso para el señor Dante! ¡Aplausos! ¡Aplausos!